5, 6, 7, paso básico Cross body Cross body Paso básico para cambiar las manos La vuelta, déjame a mí Las manos 5, 6, otra vez, paso básico 5, 6, 7, cross body 5, 6, 7, cross body 5, 6, 7, paso básico 5, 6, 7, la vuelta 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, paso básico 5, 6, 7, eso ¡Sí!